Música 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 Antes tendría que haber hecho en la guerra A ver si me ha visto con un escudo de disturbio Si, pasa mañana Si me ha visto con un escudo a la guerra Ahora tonto Pues si Será tonto, pero será tonto Si te dan un escudo a la guerra Esta es lo primero que empieza a acabar como un desatilado Para esconderte bajo tierra Música Música Pero será posible cojones Música 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 Ya, ya, ya. Como muera? Si, hay una capítula al morir, tengo una roja que está en el pie. Por eso.